Tras este tenso debate, Gabriel Boric recibió el apoyo de la ex candidata del Partido Socialista, Paula Narváez. En un acto privado se concretó este encuentro que se venía gestando, en todo caso, desde hace varios días. Y no fue la única actividad que desarrolló la banderada durante la tarde porque en Maipuzos tuvo una reunión con víctimas del estallido social, como la senadora electa Fabiola Campillay y Gustavo Gatica. Ambos ratificaron su apoyo a Boric. A la actividad con Narváez no fueron convocados los medios de comunicación. Tras desarrollarse, que luego tuvo que circular un video a través de Twitter, su contrincante, José Antonio Kass, ironizó por la forma que Boric utilizó para dirigirse a los asistentes, a quienes saludó como compañeras y compañeros. Este es el verdadero Boric, aseguró la carta del Frente Social Cristiano. Escuchamos. Hay una diferencia sideral entre lo que representan hoy día ambas alternativas. Nosotros tenemos un compromiso con las víctimas, pero por sobre todo, pero también, tenemos un compromiso con toda la verdad, con toda la justicia. Y sepan de que estamos con ustedes, no nos vamos a olvidar, no están solos y pueden contar conmigo.